Trabuco, una experiencia con la naturaleza. En Villanueva del Trabuco está la cuna del río Guadalorce. Aunque crece, nace, a un kilómetro aproximadamente de aquí, pero ahora está seco, desde aquí es la mayor fluencia de agua que coge el río Guadalorce. Aproximadamente estamos a 45 minutos de Málaga. Cogeis la autovía, cuando llegáis al Paneque, giráis a la derecha y llegáis a Villanueva del Trabuco. Y a 4 kilómetros aproximadamente está el nacimiento y la famosa Fuente de los Caños. Trabuco, una experiencia con la naturaleza.